Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hechos capítulo 18 versículos 19 al 21 nos dice Y llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Una de las lecciones más difíciles de la vida es aprender a decir no. Se cuenta que el gran evangelista Spurgeon le dijo a algunos alumnos lo siguiente, Aprendan a decir que no será de mucha más utilidad que el latín. ¿Sabes algo? Tenía razón. Creo que una de las cosas que nos hace difícil decir no es la forma en la que nos piden las cosas. Por lo general, cuando alguien se te acerca con una propuesta, no la plantea en términos de blanco o negro. Temiendo que pudieras decir que no, suelen desarrollar todo un argumento señalando las cosas sorprendentes que sucederán si dices que sí y que nunca ocurrirán si dices que no. Te dicen que si se lo pidieras a otra persona no sería lo mismo. Mira, a mí me sucede constantemente, pero el lapso de una vida es muy corto y no hay forma de que puedas hacer todo lo que querías. ¿Cuán importante es tener una estrategia de vida basada en los sólidos principios de la Biblia y en el plan de Dios para tu vida por el cual oras y llegar a tener la certeza de que Él está guiándolo todo? Tus prioridades deben ser todas aquellas actividades que te mantendrán en la senda del llamado divino para ti. Considera por unos momentos lo que sucedió cuando Pablo dijo que iba a empacar sus cosas y partir. Imagino que los creyentes de Éfeso habrán quedado un poco desanimados porque se habían sentado a los pies de Pablo durante tanto tiempo y dada la estructura de la iglesia primitiva tenían pocas chances de tener pronto otra visita del apóstol. Pero a pesar de toda la buena obra que habían realizado en la iglesia de Éfeso, ahora Pablo decidió irse. Tiene un plan maestro para su vida y como sabe que está siendo guiado por Dios se atiene a ese plan el que resultará ser de mayor beneficio y él regresa ahora a Jerusalén. ¿Sabes que eso nos enseña a ti y a mí algunas lecciones importantes sobre la administración del tiempo? Debemos entender que lo que es urgente no siempre es lo más importante porque algo surja de forma repentina no tiene por qué convertirse en nuestra absoluta prioridad aun cuando otros piensan que es muy importante si no coincide con nuestro compromiso con Dios y podría distraernos de hacer lo que verdaderamente es importante debemos decir que no y algunas veces debemos hacerlo aunque se trate de una buena causa realmente yo sé por experiencia propia lo que sucede cuando no hacemos que nuestro compromiso con Dios sea nuestra principal prioridad nuestro tiempo se consume inexorablemente y nunca conseguimos hacer las cosas importantes poniendo en riesgo hasta nuestra propia salud y esa no es la forma de mantenernos involucrados en el servicio de Dios es posible que algunas personas no entiendan por qué tus prioridades no son como las suyas pero si tienes la certeza de estar siguiendo a Dios y no eres testarudo vas a descubrir que es así es una mejor manera de vivir yo Gracias por ver el video.